Música Hagamos un recorrido por las principales noticias del acontecer legislativo. Asamblea Legislativa Noticias, porque hay cosas buenas que decir. Música Bienvenidos a Asamblea Legislativa Noticias y a la edición de esta semana. Estos son nuestros titulares. Jerarca de seguridad de acuerdo con proyecto contra sicariato. Hacienda respalda proyecto que grava impuesto de renta al final del periodo fiscal por diferencia del cambiario. Tormenta Boni no afectó al aeropuerto Daniel Oduber, asegura jefa de departamento de aeropuertos. Vamos al detalle de las informaciones. Jefe de departamento de aeropuertos en aviación civil asegura a diputados de la Comisión de Infraestructura que tormenta Boni no afectó al aeropuerto Daniel Oduber, como lo señaló el ex jerarca del MOP. El aeropuerto Daniel Oduber no presentó afectación por la tormenta tropical Boni. Así declara fue la jefa del departamento de aeropuertos, la dirección general de aviación civil, Silvia Jiménez Cascante, ante los diputados de la Comisión Especial de Infraestructura. Puedo concluir, y por eso el 451, que desde mi perspectiva y con la documentación que tuve a mano y toda la información que se me giró en su momento, no se me reportó ningún daño, producto de la tormenta Boni, a la capacidad estructural ni a los drenajes, y no se podría aseverar entonces que la pista haya perdido su vida útil por afectación directa de este evento. La inspección técnica la realizó un ingeniero que recorrió todo el perímetro del aeropuerto, vio drenajes de entrada y salida, condición de pista, posterior a la tormenta y reporte de no afectación y continuidad de las operaciones en el aeropuerto. El ex jerarca del MOP, Luis Amador, en conjunto con personeros de la Comisión Nacional de Emergencias, señalaron que los problemas de la pista de aterrizaje del año Oduber se debieron a los efectos de la tormenta. Se pretendía por medio de un decreto de emergencia realizar una adjudicación por más de 21 mil millones de colones a la empresa MECO. La jefa del departamento fue contundente en señalar que no estuvo de acuerdo con algunas decisiones superiores y por esto hasta se le invitó a dejar su cargo. Jiménez Cascante comentó que desde 2018 existen estudios técnicos sobre el deterioro de la pista de aterrizaje y se planteó una solución de diseño que cuenta con el aval de los técnicos, donde se presenta una respuesta a los problemas del aeropuerto y se plantea una pista de contingencia. El diputado Francisco Nicolás consultó sobre si existe un nexo causal entre la tormenta Boni y el decreto de la pista de aterrizaje del año Oduber. Es fundamental decirle a los costarricenses que la famosa causalidad, es decir, la relación entre la tormenta Boni y el tomar el proyecto y llevárselo a la Comisión de Emergencias para que en ambiente de Comisión de Emergencias se pudiera contratar de la manera casi directa o rápida o expedita, sin apelaciones que sufrió hasta ahora, esa es la piedra angular de una conducta directiva dolosa de parte de los funcionarios que hicieron eso. Incluso el incluir fotografías de un evento meteorológico diferente al que están citando forma parte de ese dolo, de esa causalidad que ellos llevaban adelante. Lo que la compareciente respondió es que no se puede determinar si existió un nexo causal. Por su parte, el legislador Antonio Ortega consultó sobre las diferencias entre reconstrucción y rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia entre la rehabilitación y la reconstrucción? La reconstrucción es la sustitución prácticamente total del material hasta llegar a la base, al lecho, y sustituirlo con material competente y después poner el material para la superficie de rodamiento. ¿Y la rehabilitación? La rehabilitación no llega a sustituir todo el paquete estructural. La jefa del departamento de aeropuertos insistió ante la pregunta del diputado Alejandro Pacheco sobre si la tormenta afectó el aeropuerto, que las lluvias se subieron dentro de los rangos históricos. ¿Ustedes entonces aseguran que el huracán, este huracán Boni, no tuvo ningún efecto sobre la pista a pesar de eso? Los datos aportados en la presentación hablan por sí mismos. Una precipitación acumulada en dos días de 68.8 milímetros se pueden comparar con los datos históricos y no representan un problema para el aeropuerto. Los diputados resaltaron el informe presentado por la jefa del departamento de aeropuertos y solicitaron que el mismo sea enviado al Ministerio Público. Comisión de Asuntos Sociales y Superintendencia de Pensiones buscan un acuerdo para avanzar en reforma a la normativa de pensiones. Como parte de los esfuerzos conjuntos entre la Superintendencia de Pensiones y la Comisión de Asuntos Sociales para avanzar en la reforma a la normativa de pensiones, se recibió una sesión de trabajo a la Superintendente Rocío Aguilar. La Presidenta de este órgano legislativo, Andrea Álvarez, resaltó la importancia de un trabajo de consenso sobre el tema de pensiones. Salió la propuesta de hacer un trabajo más sistemático como comisión en conjunto con Supen para presentar reformas más ambiciosas, si se quiere, ya al sistema de pensiones o más integrales. Entonces, varias asesorías han estado trabajando con representantes de Supen desde hace ya varios meses y hace poco Supen hizo un evento muy importante en el cual le comunicó al país todo este esfuerzo que se ha venido realizando. Como les decía ayer, por supuesto cada diputación firmará los proyectos que considere pertinentes, pero me parece que es un esfuerzo valioso que lo trabajemos como comisión, porque creo que es un tema país que va más allá de nuestros partidos políticos. Aguilar aseguró que en el país se debe avanzar en las diferentes propuestas y proyectos sobre el tema y no hacer un parche al sistema. Que el país se tome en serio la discusión sobre una propuesta de sistema nacional de pensiones que esté orientada a su fortalecimiento. Aquí hay visiones diferentes y cada quien imaginará que hay una forma de resolverlo, pero lo que queremos es que en este debate no sea la visión de la Supen o de otros, sino unir diferentes fuerzas, digamos, del país, de la parte laboral, sindical, de la parte empresarial, de la parte académica, la misma caja costarricense del Seguro Social, que es el actor quizás más importante en esta materia. Y entonces lo que nos decidimos fue juntar a todos esos actores para ponernos de acuerdo en qué nos podemos poner de acuerdo. Se pretende lograr un régimen sostenible, que dé cobertura y que sea suficiente para solventar las necesidades de la población. La legisladora Melina Joy expresó su preocupación por los 30.000 adultos mayores en pobreza que han solicitado una pensión del régimen no contributivo. Pensión-consumo llegaría a garantizar o compensar la pérdida de progresividad para terminar financiando una pensión universal a través de pensión-consumo. ¿Cómo lo ven ustedes desde ese ámbito? Yo diría que puede ser un elemento complementario. No puedo imaginarme, digamos, que la pensión-consumo per se vaya a ser una solución. Por eso aquí lo importante es aportar quienes hayan hecho los estudios de pensión-consumo, bueno, ¿qué significaría esto? ¿Cuántos recursos se acumularía? ¿Sería una cuenta individual o sería como el régimen actual, digamos, de forma colectiva? Así que me parece que hay muchas preguntas. Aguilar señaló que es urgente contar con estudios actuariales de la Caja Constituyente de Seguro Social, ya que el último se hizo en el 2018. Comisión de Asuntos Hacendarios dictamina creación de la Dirección General de Gestión de Deuda Pública para mejorar las finanzas del Estado. Crear una sola dependencia en el Ministerio de Hacienda que centralice las funciones de gestión de la deuda pública a través de la Dirección de Gestión de la Deuda Pública y no a través de la Tesorería Nacional como se hace actualmente es lo que buscan los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios al dictaminar el expediente 23.762. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio se pronunció a favor del proyecto. El artículo sexto de este proyecto de ley eliminaba por completo, derogaba por completo la ley 82.99 y por tanto derogaba esta obligación. Una obligación que permite, por ejemplo, que cuando la caja o alguna institución con sus recursos compra bonos de gobierno evite pasar por la estructura de la bolsa y que utilice las plataformas de colocación primaria que ya existen por parte del Ministerio de Hacienda y que evite así el pago de comisiones que le terminan costando a la ciudadanía. Y bueno, eso quiero señalarlo, que por dicha pudimos alertar, observar que había un problema grave en eliminar esa ley 82.99 y que lo hemos evitado en el transcurso de este proyecto. Por lo demás decir que ciertamente coincidimos en buena medida de lo que se propone en la iniciativa, mucho más ahora con los ajustes que hemos aprobado, de tal manera que se pueda realizar una gestión del endeudamiento público de manera más eficiente, que genere mayores ahorros. Gilbert Jiménez de Liberación Nacional dijo que estas son una de las iniciativas que requiere el país para desacelerar el pago de la deuda pública. Pero también la articulación que debía existir donde teníamos una duplicidad de dos funciones, tanto en la Tesorería Nacional como en la Dirección de Crédito Público, y aquí se le da realmente la rectoría a la Dirección de Crédito Público, que es la que realmente tiene no solamente los técnicos, el control y la capacidad, sino también el que pueda integrar tanto la deuda interna como externa, así como toda la política de endeudamiento que tiene nuestro país, y que en ese sentido yo creo que deben hacerse mayores esfuerzos para poder, no solamente poder tener ordenada la deuda, sino también disminuir día con día este acelerado crecimiento que tuvo la deuda. Recordarán ustedes que en 10 años se nos duplicó la deuda del país. Por su parte, el parlamentario Eli Feizan afirmó que este proyecto busca ordenar la institucionalidad en gestión de materia pública. Y que aquí se van a concentrar en esta Dirección de Gestión de la Deuda Pública, lo cual nos parece que es una reforma positiva, es el tipo de reforma del Estado que uno quiere ver. Pero sí también recordar que en la votación de las mociones que hicimos hace unos minutos, que al haberse dispensado de lectura, tal vez el público no tuvo la oportunidad de saber exactamente qué es lo que estábamos votando. Entre otras cosas, estábamos votando por segunda vez, este es el segundo intento que hace el Ministerio de Hacienda de meter montadito a caballo en proyectos que tienen que ver con otros temas, una autorización para contratar prácticamente sin ningún tipo de supervisión, plataformas electrónicas. El plan pasará a estudio por parte del plenario legislativo. Comisión Investigadora evalúa controles de participación del Banco Centroamericano de Integración Económica en contratos de publicidad para casa presidencial, mientras que las autoridades del Instituto Nacional de Aprendizaje aclaran que no se concretó contratación del SINAR por 208 millones de colones. En el marco de la investigación que se realiza en la Comisión Investigadora de las Contrataciones del SINAR, se recibió a Álvaro Alfaro Gutiérrez, gerente país del Banco Centroamericano de Integración Económica, y al asistente presidencial Seidy Sedeño Guadamuz. Ante una consulta de la diputada oficialista Ada Acuña, el gerente país negó cualquier participación en los procesos de contratación. Nosotros, como una gerencia regional, no administramos los procesos licitatorios. Nosotros, como oficina de país, lo que somos, somos un enlace hacia nuestra oficina sede en Tegucigalpa, y es en Tegucigalpa donde se realizan todos esos procesos licitatorios. De ahí que, me guindo de eso para responder la tercera pregunta, nosotros en la oficina de país, yo y ninguna persona de Costa Rica conoce o tuvo una relación con ni Cristian Bulgarelli, ni con cualquier funcionario de RMC La Productora, ni con cualquier otro proveedor que salió ganador de las otras dos licitaciones. El diputado frenteamplista Ariel Robles consultó al funcionario del ente regional si en algún momento del proceso el gobierno había advertido sobre la participación de Cristian Bulgarelli en la elaboración de los términos de referencia. ¿Hubo alguna advertencia de parte del gobierno de que estaba participando una de las personas que diseñó los términos de referencia del proyecto? No, señor. Ninguna advertencia. El gobierno nunca dijo, mira, es que el que está participando es el mismo que trabajó en Casa Presidencial en los términos de referencia. No hubo ninguna advertencia de ese tipo ante el BCIE. No, señor Duarte, eso hubiera invalidado automáticamente la licitación. Ojalá lo hubieran hecho, porque así nos hubiéramos evitado tener que hacer todo este proceso, tener que estar ahí sentado y tener que investigar, digamos, si se hubiese dicho en ese momento, nos evitamos esta comisión. Alfaro Gutiérrez también respondió a las dudas del diputado Francisco Nicolás sobre el momento procesal en el cual participa la Contraloría General de la República en estos procesos. En el modelo que pidió este gobierno no entra la Contraloría, entran las auditorías de ustedes. No, es que sí entra la Contraloría en la recepción de los bienes, al acto final. Claro, pero no en el proceso de adjudicación. No en el proceso de adjudicación. Eso es lo que le estaba preguntando. A la orden, en eso, en los procesos licitatorios de las cooperaciones de países fundadores, no. La comisión también recibió a Seidy Sedeño Guadamuz, asistente del presidente de la República, quien fue involucrada en participar en una serie de correos sobre la licitación enviados al expresidente del Banco Regional, Dante Mussi. Los diputados también acordaron llamar en audiencia para una próxima sesión a Henry Oviedo Cordero, asesor de casa presidencial, encargado de la evaluación de la asignación de recursos en sustitución de la ex ministra de Comunicación, Patricia Navarro. El Instituto Nacional de Aprendizaje no concretó una contratación con la Agencia de Publicidad de SINART por 208 millones de colones. Así lo afirmó Juan Alfaro López, presidente ejecutivo de Lina. La aseveración la realizó ante la consulta del diputado Ariel Robles, miembro de la Comisión Investigadora de SINART. Si se logró concretar o no, hay cosas que ya sabemos, pero solamente para que consten en actas dentro de esa comisión. Si se logró concretar la contratación de 208 millones. No se concretó. Incluso la orden de inicio que firmo yo, en ese caso como suplente a la asesoría de comunicación, no era ya por ende, digamos, el fin del proceso, más bien era el inicio. Todavía tenía que pasar por una comisión menor, donde el presidente ejecutivo no tiene participación. ¿Quiénes integran esa comisión menor aún? Ahorita, de memoria no sé, pero son, digamos, instancias internas, como la unidad de planificación, adquisiciones y otras unidades. Y no podría yo decirle que el proceso iba a concluir de forma completamente exitosa, porque no se veía divino. Alfaro explicó que por la aprobación por parte de la Contraloría de Presupuestos de SINART, esta entidad estaba imposibilitada para recibir nuevas contrataciones. Por su parte, la diputada Ada Acuña consultó si recibió presiones por parte de Casa Presidencial para contratar con SINART. La Nación publica, ¿verdad?, para ese efecto, que usted asume unas funciones de comunicación para ordenar la unidad de compras institucionales, contratar a la Agencia de Publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión, SINART, de forma directa, sin concurso público. Entonces, a mí me gustaría, primero que todo, aclarar este punto para poder continuar con otros aspectos que tienen que ver con noticias o información que no es correcta. Bueno, básicamente, en función a esas publicaciones, fueron dos, creo que fue uno del medio La Nación y otro de ser hoy, básicamente indicar que lo que se pretendía en ese momento era una contratación de una agencia de publicidad, ¿verdad? No, no se había definido en ese momento específicamente si iba a terminar siendo SINART o no. El presidente ejecutivo fue enfático en que no recibió instrucción o sugerencia para contratar al SINART. ¿Recibió alguna instrucción, alguna sugerencia, para que Lina contrate a la Agencia de Publicidad SINART? No, señora. El 13 de junio deberá estar listo el informe de esta comisión investigadora. Tras los impactos por el diferencial cambiario, Ministerio de Hacienda respalda proyecto que graba impuesto de renta al final del periodo fiscal. Las empresas que tengan ganancias o pérdidas por el diferencial cambiario deberán ser grabadas con el impuesto de renta al final del periodo fiscal. Esa es la posición de Priscila Zamora, viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, quien se pronunció a favor del expediente 24.177 que busca una reforma del párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. La jerarca anunció que para dar seguridad jurídica a las empresas lo justo es que se grave a esas compañías al 31 de diciembre cuando cierra el periodo fiscal, si tuvieron ganancias o pérdidas en sus activos o pasivos, de acuerdo al cambio del tipo de dólar en ese momento. Y bueno, en este caso nuestra posición es a favor, a favor sobre todo y principalmente de que se dé certeza jurídica al tratamiento de las ganancias o pérdidas por diferencias cambiarias. En este sentido, como les digo, esta norma lo que propone, la que está en el proyecto de ley, lo que propone es que se adopte el criterio de que las diferencias cambiarias se den o se mida ese efecto una vez que haya cerrado el periodo fiscal. Es decir, al 31 de diciembre se determina cuál es la situación de las ganancias o pérdidas que generan el cambio de moneda. Esa es una de las posiciones. Podría tomarse la otra posición. ¿Por qué lo digo? Porque como ustedes ven, hay sentencias de la Sala Primera en ambos sentidos. Y más que todo, lo que nos interesa en este caso es brindar certeza jurídica, es buscar una norma que sea clara y que elimine toda esa litigiosidad que ha estado asociada a este tema por tantos años. Y pues en ese sentido consideramos que es positivo que exista una iniciativa a través de la cual se reforme el artículo 5 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio consultó a la funcionaria si un contribuyente realiza operaciones de cambio de moneda de manera recurrente. Por ejemplo, un banco. ¿Cómo funcionaría, por ejemplo, para un contribuyente que realice operaciones de cambio de moneda de manera recurrente? En la práctica, ¿cómo ocurriría? Digo, estoy imaginando, por ejemplo, el caso de un banco. ¿Es posible en la operativa aplicar el realizado si prácticamente todos los días, seguramente a cada minuto, tienen procesos en los cuales reciben un ingreso en dólares o realizan un gasto en dólares y casi que al cierre de cada día tienen en la práctica cómo funciona eso, considerando que en algún momento la sala primera ha sostenido que sí, si es por realizado. Sí, bueno, efectivamente el criterio de realización es un poco más acorde a la realidad económica de lo que está viviendo el contribuyente, pero es más complejo porque efectivamente tiene ese reto. O sea, para una entidad financiera es una cuestión de todos los días. O sea, todos los días estaría generando ganancias o pérdidas. Ganancias o pérdidas. Y recordemos que lo que pasa con el impuesto sobre la renta es que no se declara de manera diaria ni mensual, se declara de manera anual. Entonces, todo eso se tiene que ir teniendo en los registros contables para eventualmente esto pasarlo a términos tributarios. ¿Qué pasaría si se hace solamente al cierre del periodo? Bueno, pues todas esas ganancias y todas esas pérdidas no estarían teniendo un efecto en el día a día y en la variación, sino que se vería solo al final. La diputada Paulina Ramírez de Liberación Nacional consultó cuál es el sector más afectado por dicho diferencial cambiario. Me imagino que el sector más afectado es el de exportaciones, el de turismo, el sector agrícola, los mismos que han venido siendo afectados por el tipo de cambio. ¿Quiere me dar un espacio para que Cristian se refiera un poco al tema y a la cantidad de casos? Buenas tardes. Tal vez, doña Paulina, para referirme a la duda que usted tiene, en realidad los sectores más afectados ahorita, eso depende mucho de si el colon se aprecia o si se deprecia. Nosotros, los litigios administrativos y judiciales anteriormente, se centraban mucho precisamente en este tema de la realización. Sin embargo, nosotros lo que defendíamos, y hasta hace un tiempo lo defendíamos igual, era que nuestro impuesto sobre las utilidades, porque una cosa es el impuesto sobre la renta y una cosa diferente, el impuesto sobre las utilidades, que es una cédula, se basa en el de vengo. Entonces, yo le puedo vender, perdón, doña Pilar, que la puedo, por ejemplo, yo le puedo vender este vaso a doña Pilar de crédito y le digo que me lo pague dentro de un año, pero yo, en el momento que le vendí esto a doña Pilar, ya estoy en obligación de incluirlo dentro de mi declaración, tanto de renta como de IVA, aunque no me haya pagado. Entonces, ese, digamos, es el... El tema continuará en análisis de esta instancia legislativa. Durante audiencia virtual ante Comisión de Ingreso y Gasto Público, embajador de Costa Rica en México, guarda silencio ante denuncia de diputada Castro Mora sobre contrato con empresa televisiva. El embajador de Costa Rica en México, el exdiputado Pablo Heriberto Abarca, guardó silencio sobre las interrogantes que tenían los legisladores de varias bancadas sobre la denuncia que hizo la congresista Vanessa Castro con respecto a la injerencia del mandatario Rodrigo Chávez para que Castro perdiera un contrato con una empresa televisiva. Abarca comparación ante los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de manera virtual para referirse a este tema. Los legisladores querían saber si en la casa del embajador, aparte de recibir a tres diputados del PUS, cuáles otras personas asistieron a esa reunión. Además, consultaron si efectivamente recibe instrucciones del presidente para realizar lobby con empresarios mexicanos. Sin embargo, Abarca no respondió las preguntas de los parlamentarios. Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, preguntó si en abril del año 2023 recibió una delegación de diputados del PUS. En abril del 23, allá en México, usted recibió una delegación integrada por los diputados Castro, García y Bojorges. Don Francisco, señor diputado, como usted comprenderá, este proceso está contenido en un expediente judicial y por lo tanto no me corresponde responder y no me voy a referir al tema. La presidenta del foro legislativo, la legisladora de Nora Barquero, llamó la atención al compareciente que contestara las preguntas ya que no está siendo indagado ni notificado por ninguna causa. El diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio consultó si había recibido en su casa algún empresario mexicano. ¿Cuáles personas estaban en su casa? Entiendo que había tres personas diputadas y quiero saber si a usted le acompañaba alguien más. No me voy a referir, señor diputado. Ah, es su frase favorita ahora también, señor embajador. Le consulto si ahora también va a ser su frase favorita, igual que lo era para el PAC cuando usted se lo reclamaba el PAC. Este es un proceso judicial en el que yo estoy implicado. Alexander Barrantes del oficialismo manifestó que es público el expediente donde se hace mención Pablo Heriberto Abarca. Por lo tanto, él está en su derecho de abstenerse a dar datos o información que lo puedan comprometer. En eso tenemos que ser prudentes porque nosotros estamos en una comisión de investigación donde es lógico, o por lo menos debería ser, de que debemos usar el método científico para llevar a cabo este proceso, porque esto es una comisión de investigación, no es un juzgado penal. Entonces, en eso también tenemos que tener cuidado, compañeros. Ante las acciones del embajador Abarca Mora, los diputados mostraron su malestar, por lo que aprobaron una moción para que comparezca presencialmente. Mario Zamora Cordero, jerarca de seguridad pública, se mostró a favor del proyecto de ley que establece penas contra el sicariato. Estas llegarían a 35 años de prisión. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, afirmó ante los legisladores de la Comisión de Seguridad estar de acuerdo con el proyecto contra el sicariato. Esta iniciativa establece quien mate a otra persona por precio, pago, recompensa, promesa remunerativa u otra forma de beneficio económico, para sí o un tercero será sancionado con una pena de prisión de 20 a 35 años. La misma pena se impondrá a quien reclute, prepare, adoctrine, forme, instruya, promueva o capacite a una persona para el sicariato. La pena será de 25 a 35 años a quien contrate a personas menores para fines de sicariato. La sola publicidad u oferta de sicariato será sancionada con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. El legislador Horacio Alvarado consultó sobre lo establecido en la iniciativa que se analiza bajo el expediente 24.047. Con respecto al proyecto 24.047, lo que se modifica es el código penal, en su artículo 112, y se modifica el inciso 9, que son los pagos y recompensas. Y me parece que el proyecto que estamos analizando, no sé, no soy abogado, me parece un proyecto simple, que lo que hace es cambiar, ¿verdad?, y tipificar lo que es el sicariato. Y lo que hace también es, en el otro articulado, es simplemente poner condenas, condenas bases, las condenas para, ¿cómo se llama?, para los que contratan jóvenes y para publicidad. Quiero hacer dos observaciones. Primero, apoyamos completamente el proyecto de ley porque visibiliza, permite demostrar de manera evidente un segmento de los homicidios que es los homicidios por sicariato. Y celebramos que una de las primeras modificaciones no solo se esté regulando a la autoría inmediata, sino al autor mediato, aquel que da la orden de muerte que ejecutan los sicarios. Esa estructura también tenemos que tocarla y el proyecto la toca. Y además, la incorporación de quienes están dando asesoría técnica a estos grupos. Hace muy pocos días, observamos a través de un video que nos hicieron llegar, exfuncionarios de unidades especiales del Poder Judicial, concretamente del SER, enseñando técnicas que son propias y exclusivas incluso de nuestros entes policiales de uso de fuerza más letal, enseñándole a los sicarios cómo se opera y cómo se usa la letalidad al máximo. Por su parte, proponente del proyecto David Segura preguntó si están de acuerdo con las penas que se plantean. Me gustaría saber, don Mario, usted como ministro de Seguridad, ¿qué le ha parecido este proyecto de ley? ¿Cree que las penas son lo suficientemente altas para castigar a estos delincuentes? Y tercero, ¿qué le parece además también que se castigue la oferta del sicariato de acuerdo con los datos que ustedes mismos tienen sobre la existencia de escuelas de sicarios en el país? Compartimos los principios rectores, filosóficos y la tipificación que se hace de la figura del sicario y de todos los auxiliares que también a través de esta legislación son penalizados, situación que no sucede el día de hoy. Todos estos facilitadores de la acción sicarial son sancionados en esa legislación y justamente el señor director de la Fuerza Pública me hacía ver en uno de sus reportes nuevas modalidades en que sujetos con permisos de portación legal de arma de fuego llegan al sitio en donde se va a dar el evento criminal, facilitan el arma, el sicario opera, devuelve el arma a ese sujeto, toma la motocicleta, se escapa y evade. Estas personas también merecen ser sancionadas y al día de hoy esa situación no está regulada. Por lo tanto, celebramos el tema. Zamora explicó que el sicariato es un acto de terrorismo y si se quiere proteger la democracia se debe frenar el sicariato, que ya se está dando también en los créditos gota a gota. Aseguró que en el país existen grupos que venden los servicios de sicariato y que en estos casos la pena de cárcel debería ser la máxima, que son 50 años. Estadísticas de la OIJ revelan que al 29 de mayo 352 personas han muerto víctimas de homicidio. Gracias por habernos acompañado en esta edición de Asamblea Legislativa Noticias. Los esperamos en nuestra próxima edición. Este ha sido un resumen de lo más importante del primer poder de la República. Asamblea Legislativa Noticias porque hay cosas buenas que decir.